qué tal amigos bienvenidos al resumen de los últimos acontecimientos del fútbol hondureño como saben regresamos de nuevo a la actividad sobre todo en nuestras redes sociales así que los invito a seguirnos para tener contenido diario estamos en facebook instagram y tiktok todo como arroba food cracks y un bajo h ahora si comenzamos hay un rumor que está caliente caliente cuando les diga de qué trata se le van a poner los pelos de punta y es que se acuerdan que en luis palma la rompió contra el atlético en champions la semana pasada pues miren ese día para españa estuvo narrando germán el mono burgos quien fue entrenador de luis palma cuando éste estaba en el área de igreja pues para los que no saben el mono burgos fue ex portero del atlético de madrid y durante mucho tiempo segundo entrenador del solo simeones así que es una figura importante en el club pues en una entrevista reciente le consultaron cómo vio la actuación del hondureño y qué tanto había evolucionado desde que él lo dirigió pues habló muy bien de él contó anécdotas de cuando llegó y palma estaba triste por no jugar de cómo él le dio la oportunidad de jugar más seguido de cómo palma su primera anotación lo busca para dedicarle el gol en forma de agradecimiento hasta aquí todo bien pero las alarmas se encienden cuando le hacen esta pregunta usted dirigió a palma y ahora palma le marcó a su equipo estará palma destinado a jugar con el atlético de madrid a lo que el argentino respondió tal cual señores esas fueron las palabras de una voz autorizada en el atlético de madrid podría ser realmente una locura si palma vuelve a hacer una actuación como la que hizo la semana pasada quizás lo podríamos ver fuera del septic muy pronto mucho más temprano de lo que lo esperaba pero que creen ustedes déjenme su opinión en los comentarios hablando de luis palma nos vamos a resumen de los legionarios este fin de semana con esta nueva sección llamada como le fue a nuestros legionarios este fin de semana te lo cuento en un minuto david flores fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria 4 por 0 con su club en la primera división de hungría ricoberto arriba fue titular en turquía y luchó durante 76 minutos a pesar de perder 1 por 2 con su club nuestro legionario del momento luis palma salió como titular con el celtic y volvió a ser el jugador más peligroso de los hubs aunque esta vez no pudo concretar sus acciones sigue brillando fue sustituido al minuto 60 y el celtic empató 0 por 0 el bicho ya se prepara para visitar al atlético de madrid a mitad de semana por la champions brian rushes no fue titular ingresó a minuto 26 pero respondió a su técnico con un doblete fue elegido el mvp del partido en una goleada cuatro goles a uno en la segunda división de portugal al pereles ingresó a minuto 76 en el empate del girondiz en la league 2 aunque provocó una roja al arquero rival fue expulsado al final por un altercado su equipo se hunde cada vez más rubillo castillo notó nuevamente la victoria por goleada 4 por 0 de su club en la superliga china ya lleva 8 goles en el torneo en costa rica alexander lópez jugó en los últimos 10 minutos en la victoria 1 por 0 de la lajuelense al herediano michael chilino disputó 58 minutos en el triunfo del deportivo zaprisa sobre san carlos de mil maldonado y choco luzano no vieron acciones con sus equipos este fin de semana ahora ya sabes cómo le fue a nuestros jugadores no olvides darle like al vídeo comentar y seguirnos para estar informado de que llegue alto ahí para en todo porque mientras grababa este vídeo el choco luzano acaba de marcar con el getafe así es señoras y señores getafe se enfrentaba por la primera ronda de la copa de rey alta ardienta los del choco luzano visitaban a este equipo el cual terminaron ganando por 12 goles a 0 así es 12 goles y el choco luzano tuvo una gran participación pues jugó todo el partido me dio este gol la verdad un poco feo pero cuenta y además dio cuatro asistencia lluvia de goles en españa en la primera ronda de la copa de rey choco luzano se hizo presente este fin de semana también se disputó la jornada 15 de la liga nacional donde se están jugando ya los últimos boletos a la zona del guía los encuentros arrancaron el día sábado cuando era olimpia tranquilo y sin despeinarse ganó uno por tres a los cocoteros del vida en la ceiba con este golazo de carlos pineda ese mismo día el nacional que se vio una edición más del clásico entre motabo y real españa lo cual terminaría en una noche del terror para la realeza pues el ciclón arrasó y lo aplastó por cuatro goles a uno el día domingo real sociedad le dio un susto maratón pero clave y tú nega salió al rescate y le dio la victoria dos goles a uno en coma y agua génesis lo ganó durante la mayoría del encuentro con un roberto moreira que está espectacular pero al 90 altamirano arruinó la fiesta para los de casa para un resultado final dos goles a dos y cerramos la jornada los dos sotaneros de la tabla se enfrentaban pero fue en la upn con gol de jack baptiz que logró la victoria ante la jaiba al final de la jornada la tal de posiciones queda así olimpia es líder con 39 puntos maratón le sigue en segundo lugar con 26 notagua con un partido menos está tercero con 23 puntos génesis se queda en la cuarta posición con 22 le sigue los lancho con 19 real sociedad con 18 vida con 16 real españa tiene 14 puntos empatando con lobos y en último lugar en solitario el victoria con 13 puntos la realeza se complica muchísimo sólo quedan tres partidos y en este momento están más cerca del último lugar que de meterse arrepentido muchachos hoy el motagua estará en busca de la hombrada en ricardo saprisa las águilas están buscando su última oportunidad para conseguir un boleto para la conca café champions cup después del empate en casa de las áreas deben ganar por cualquier marcador empatar dos a dos ganando en penales o empatar por más de dos goles para avanzar a la siguiente ronda es un escenario muy complicado pero es la única oportunidad que queda para que algún hondureño pueda disputar la máxima competencia de clubes en el área de lo contrario sería un gran fracaso que ni olimpia o lanzo real españa mismo atagua logran destacar lo suficiente en este torneo como para avanzar bueno amigos gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos yo soy Samuel Zulis y nos vemos en la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.